¡A bailar en Lorita! En la playa blanca de arena caliente En la playa blanca de arena caliente Hay rumor de cumbia y olor de agua ardiente Hay rumor de cumbia y olor de agua ardiente La noche en su traje negro, estrellas tiene a millares La noche en su traje negro, estrellas tiene a millares Y con rayitos de luna van naciendo sus cantares El pescador de mi tierra En la playa blanca de arena caliente En la playa blanca de arena caliente Hay rumor de cumbia y olor de agua ardiente Hay rumor de cumbia y olor de agua ardiente La noche en su traje negro, estrellas tiene a millares La noche en su traje negro, estrellas tiene a millares Y con rayitos de luna van naciendo sus cantares El pescador de mi tierra En la playa blanca de arena caliente En la playa blanca de arena caliente Hay rumor de cumbia y olor de agua ardiente Hay rumor de cumbia y olor de agua ardiente La noche en su traje negro, estrellas tiene a millares La noche en su traje negro, estrellas tiene a millares Y con rayitos de luna van naciendo sus cantares El pescador de mi tierra 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 El pescador de mi tierra